Bueno, para todos mis seguidores, aquí estoy, las caras de la laguna, aquí está las caras de agua para todos que están en el norte, que venían de aquí hasta estas horas, de la laguna, miren cómo ha cambiado aquí, como pueden ver, estamos, entonces voy a entrar allí en la escuela que fue, y hoy allá está por el venado, entonces como, allá van oyendo unas hermanas de servicio, aquí, estamos adentro, esta es la escuela, antes cuando teníamos unos 10 años, está que ven con aquí, la escuela, también gracias por verme, para tomar las chichitán, aquí están unos palos de morro que vi, para todo que, que allí para abajo, yo lo veo, miren, la laguna, bueno, todo eso, estamos, gracias por verme, aquí estamos, como pueden ver, algunas, pero, pues, aquí antes, pues, aquí cuando venían, venían a este tiempo de, aquí venían a comprar yo, qué linda, qué linda, qué te dije, no, no entienden, qué, llegada por verme, Guatemala, la chichitán allá, se recorre ahí, se reunían, que venían de la laguna, de la, picazón, que yo te di, gracias, como pueden ver aquí, estamos, aquí es, carita, aquí, aquí para allá, aquí va la calle, para arriba, tirada por, primero, anda aquí, es el camino aquí, en medio para allá, espero que les guste el video, si les gusta aquí, aquí te, dale una, te retana, aquí, y te voy a bajar así, para, para arriba, en un carro, y gracias, por verme, y te dejo. Aquí vamos, miren, aquí la calle, aquí, don Mario, y sabía, aquí vamos, miren, aquí vamos, miren, 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 miren y allá está el tanque que tuvimos algo que puede darle aquí aquí está aquí y pagamos no gracias por probarme con mis hermanas gracias me haces acampando a Don Fortel ven a la mano ven 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 en la calle los cuatro pasos están con los dedos como un andar un pato acá se puede dormir y los dos pasos tienen que ir a ver que están caminando a la red hasta que comienza ya es un fatal resultante que voy a volver me 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 En la Laguna Onda están los lembraíos, gracias por verme.